¡Ah, Zack! ¡Por fin llegaste! ¡Mi amor! Tina, espera. Tenemos que hablar. ¡Te amo! Esto es para ti. Tengo que mudarme a otra ciudad. ¿Qué? ¡Repítelo! Conseguí un trabajo. Es una oportunidad para ganar dinero y vivir decentemente, no como indigentes. ¿Estás loco? ¡No me toques! ¿Entonces tendré que quedarme aquí en este trabajo miserable y viviendo en esta choza? Vendré de visita cuando pueda, pero no prometo nada. Eres la única persona en quien confío. ¿Cómo voy a quedarme aquí sola? Lo siento. Tengo que irme. Mi tren sale en una hora. ¡No! ¡Todo menos esto! ¡Zack! ¡Adió todo esto! Este estúpido trabajo de barrendera que Zack y yo terminamos. Ahora estoy completamente sola. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no pueden conseguirme la tela que quiero? ¿Están locos? ¡Alga, señora! ¿Podría pasar por otro lado? ¿No ve que estoy barriendo? ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Oh, vaya sí que es interesante! ¡Incluso diría que hermoso! ¿Qué está haciendo? ¡Aléjese de mí! ¡No lo puedo creer! ¡Pero si es justamente lo que yo estaba buscando! ¡Necesita que le den su medicina! ¡Quítame las manos! ¡Y tú necesitas venir a mi agencia de modelos! ¡Soy una diseñadora famosa! ¡Qué bien por usted! ¿Pero qué tiene que ver conmigo? ¡Soy una barrendera, no una modelo! ¡Ven conmigo! ¡Yo te voy a convertir en una famosa modelo! ¡Seguro ganarás mucho dinero! ¡Y vas a conquistar a todo el mundo! ¿Por qué no me manda directo a la luna también? ¡Vaya! ¡Qué cosas dicen! Bueno, no puedo prometerte la luna. ¡Pero sí convertirte en una supermodelo! ¡Oh! 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 Soy tu fanática. ¿Quieres ser mi novio? ¡Oh! ¡Yayay! Chicas, por favor tengan más cuidado. Estoy tratando de grabar un TikTok ahora. ¡Chris, dame un autógrafo, te lo ruego! ¡No, no, no! Mejor otro día. Oigan, chicas, ¿qué tal si grabamos un TikTok todos juntos? ¡Sí! ¡Quítate de aquí! Yo estaría al lado de Chris. ¡Ni lo sueñes! ¡Es mi crush! ¡Y yo voy a estar con él! ¡No, yo! Oigan, chicas, no se peleen. Todas saldrán en el video. ¡Guau! ¡Qué hermoso lugar! ¿Pero dónde está Christy? ¿Por qué me trajo aquí y se fue corriendo? ¡Qué raro! ¡Ay, Alice! ¡Eres tan nueva! ¡Increíble, increíble! Yo soy Kitty y tú cómo te llamas. Te gusta el lugar. Es muy bonito, ¿verdad? ¡Algo! No hables tan rápido. Yo no entiendo lo que dices. Soy Kitty. ¿Y tú? ¿Está mejor? Es Aitina. ¡Eres tan hermosa! ¡Ay, no puedo! ¡Seamos amigas! Espera, todavía no entiendo nada. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? ¿Bien? Christy dijo que había traído a una chica nueva. ¡Oh, aquí está! ¡Buenas tardes! ¡Soy la asistente de Christy! ¡Va más rápido! ¡Te vestiré para el ensayo! ¿Ensayo? ¡Pero si acabó de llegar! ¡Vamos! ¡Buenas suerte! ¡Nos veremos en la pasarela! Se las van a ver conmigo. Modelos incompetentes. Hay que escapullirnos al ensayo. Llegamos 20 minutos tarde. ¡Esto es terrible! Tranquila. Lo importante es que esa bruja de Christy no nos descubra. ¡Alto ahí! Prepárense para ver lo que esta bruja va a hacerles. ¡Uy, Christy! ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estaban? ¿Ya olvidaron que no pueden llegar tarde a los ensayos? ¡Es que estábamos! ¡Cristy! Es que me sentí mal. Me dolió mucho el estómago. Y las chicas me llevaron al médico. ¿Y por eso estaban bailando en el TikTok de Chris? Porque lo vi todo. ¡Ups! No funcionó. A ver, chicas. Quiero que se cambien rápido para el ensayo. O si no, voy a echar las de aquí de una vez por todas. Lo sentimos. No volverá a pasar. Y una cosa más. Hoy se nos une una chica nueva. Más vale que la traten bien. ¿Qué? ¿Cómo que una chica nueva? Increíble. ¡Guau! ¡Qué hermoso es todo aquí! ¡Hasta tienen una pasarela de verdad! ¡Chicas, vayan saliendo para el ensayo! ¡Podemos empezar! ¡Alto, alto, alto! ¡Camina como si sus pies pesaran! ¡Quiero que todas vengan rápido aquí! ¿Cuándo van a enderezar sus piernas? ¡Esto es inaceptable! Tina, ven aquí ahora. ¿Yo? Espabila ya. Bueno, chicas, miren. Ella es Tina y hoy va a ensayar con nosotras. ¿Está rarita? ¿Al menos sabe caminar en tacones? Ponte esto y sube a la pasarela. ¡Tengo miedo! ¡Eres sorda! ¡Te dije que fueras a la pasarela! ¿Qué tal? ¿Lo hago bien? Mmm, vaya. Tu caso es más complicado de lo que pensé. ¡Ah! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Cómo me duele! ¡Oh! ¿Por qué te quedas ahí? ¿Quieres que te levante de la manita? ¡Christy! ¡No puedo hacerlo! Óyeme bien. O trabajas duro hasta el final. O es el adiós. ¡Vete a barrer las calles! ¡No! ¡Haré todo lo que diga! ¡Perdón! ¡Qué buena chica es Tina! ¡Tiene bastante potencial! ¡Chicas, a trabajar rápido! Chicos, muy pronto tendremos una fiesta. Así que suscríbanse a nuestro canal. Y si hay muchas suscripciones, me voy a comprar un vestido nuevo y lo usaré solamente para ustedes. ¿Se suscribieron? ¡Qué genial! ¡Ay, vaya! ¡Por fin terminamos! ¿Cómo pueden trabajar tanto? ¡No entiendo! ¿Qué no la vas a entender? Porque de todos modos, pronto te van a correr. ¡Basta! ¿Por qué la molestan? Tina es muy nueva. Recuerden cómo eran ustedes al empezar. ¡Ay, cállate, Kitty! Eh, bueno, chicas. Me voy a descansar. ¿No vas a ir con nosotras a la fiesta tiktoker con Chris? Nah, prefiero dormir. Mañana tenemos un desfile. Es que le da vergüenza aparecer en la fiesta porque Chris estará ahí. ¡No me avergüenzo de nada! ¡Cambio de planes! ¡La fiesta se cancela! ¡Yo también voy! Entonces todas pónganse sus mejores vestidos y vamos a la fiesta. ¡Sí! ¡Rayos! ¿Por qué acepté? No tengo nada de ropa. Aún no me ha pagado mi sueldo. Ah, tranquila. Yo te presto un vestido. Tengo muchas. Chicas, son una belleza. Y esta noche es para ustedes. Gracias. Chicos, vi que se suscribieron con mucho entusiasmo. Así que les presento mi nuevo vestido. Tal como lo prometí, comenten qué les parece. ¡Increíble! ¡Cris es tan guapo! ¡No puedo! ¡Déjate de verlo tanto! ¿Así que él es su crush, Chris? Pues sí. Es un tiktoker muy famoso. Y además súper rico. Vaya. He estado un crush. Me casaría con alguien así sin pensarlo. ¿Ves en serio? Niña, despierta. Ya vamos a la fiesta. Bueno, chicas, me gustaría cantarles una canción. ¿Saben qué? Ya cambié de opinión. Eres increíble aún sin cantar. Y ahora una pregunta. ¿Quién es mi cantante favorito? A quien responda correctamente, le daré un beso. Yo sé, yo sé. Es The Weeknd, ¿verdad? Fallaste. Yo sé. Es Strike. Ya veo. ¿A alguien más le gustaría intentarlo? Es Justin Bieber. ¡Ay, pero qué tonta eres! ¡Silencio! ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Bravo! Solamente lo adivinó. Y antes de que lo olvide, ella es la nueva modelo, Tina. Y se quiere casar contigo, ¿te imaginas? Ajá. La primera vez que lo ve y ya está loca por él. A ver, ¿alguien más quiere casarse con Chris? Levante la mano. ¡Ay, Tinoska! ¿Por qué no levantaste la mano, eh? Chris, ¿qué tal tu futura esposa? Bastante fea, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Esto es horrible! ¡Nada debía haber ido a la fiesta! Bien, veo que ya volvió. Siéntate, Tina. Necesito hacerse una prueba de maquillaje. ¡No puedo! ¡Oh, vaya! Tina, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡Me avergoncé! Más bien, las chicas me avergonzaron. Vamos, cuéntame con más detalles. Quizás pueda ayudarte. Estábamos en la fiesta de Chris. Él hizo una pregunta y solo yo respondí correctamente. ¿Y cómo reaccionó Chris? Aplaudió y dijo, bravo. Entonces, ¿por qué lloras? Seguro que lo has conquistado. Se me escapó decirles que me gustaría tener un esposo como Chris. Y Casey se lo contó todo. Y me avergonzó. A ver, escúchame. Estoy segura de que Chris quedó impresionado contigo y te va a buscar para conquistarte. Ajá, claro. Pero primero debes ser distante con él y luego dejar que se acerque de nuevo. Así seguro que será tuyo. ¿De verdad? Créeme. Así todos te envidiarán. Ahora vamos a elegir tu maquillaje. Mañana tienes el desfile. Rápido, Cindy. Todo el público y la prensa están en el salón. Enseguida vestiré a todas las chicas. ¡Oh, no! ¿Ya es hora de salir? Tengo miedo. Pues entonces lárgate de aquí. ¿Cuál es el problema? Ya basta. Alice, métete en tus asuntos, ¿sí? Gracias, Kitty. Bien. Quiero que tomen esto. Tina, tú vas a abrir el desfile. ¿Qué? ¿Pero por qué? Esta pobre dona acaba de llegar. ¡Christy! Casey, por favor, mira su físico. Es la única digna de abrir el desfile. Es un espanto. ¡Qué horror! Me van a obedecer. Mi gusto es perfecto. Pónganse sus vestidos y salgan ahora. Todas síganme. Yo me encargo de todo. Tina, oye, yo creo en ti. Y podrás abrir el desfile. ¡Buena suerte! Comenzamos el desfile de Christy Fashion Show. Cielos, qué miedo. A un lado. No voy a dejar que tú abras el desfile. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Qué vergüenza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Qué horror! Tina perdió su zapatilla. ¡Ay, no! ¡Quiero un poco de agua, por favor! ¡Lo arruiné todo! ¡Qué vergüenza! Tina, debiste haber practicado más. ¿Lo entiendes? ¡Suficiente! ¡No vuelvo a salir ahí! ¡Ay, todo el mundo se reía tanto de Tina! ¡Dios mío, Christy! ¿Segura que la necesitamos aquí? ¡Silencio! ¡Es su deber terminar con este desfile! ¡Ah, miren! ¡Encontré esto en el salón! ¡Ah, tenosca! ¡Tranquila! ¡A todos nos pasa! ¡Lo importante es que camines con más confianza en la siguiente! ¡Aquí tienen sus abrigos! ¡Prepárense para su segunda salida! ¡Mientras que las demás completan la primera! ¡Déjame ayudarte! ¡Escúchame bien, Tina! ¡O sales a deslumbrarlos! ¡O te vas a quedar como barrendera por el resto de tus días, ¿oíste? ¡Tú decide! ¡Voy a hacerlo! ¡Soy fuerte! ¡No manches el abrigo! ¡Y ahora les presentamos algo que los dejará sin aliento! ¡La colección de abrigos en tendencia para el invierno del 2024! ¡Incuatro! Esa babosa. Así que logró salir primero. ¡Bravo! ¡Eres increíble! ¡Gracias! ¡Muy buen trabajo, Tina! ¡Lo lograste! ¡No puedo creerlo! ¡Esto debe ser un sueño! ¡Vaya! ¿Puedo ver que tienes un admirador? Parece que sí. ¡Siéntate! ¡Vamos a desmaquillarte! ¡Te dije que lo tendrías a tus pies! ¡Solo es un ramo de flores! ¡Ah! ¡Hola de nuevo, preciosa! ¡Oh! ¡Parece que salgo sobrando! ¡Iré a distraer un poco a las chicas! ¡Recuerda ser fría con él! ¡Chris! ¡Gracias por las flores! ¡Me dio gusto! ¡Eso no es nada! ¡Estoy dispuesto a poner a tus pies a todo el mundo entero! ¡Vaya! ¿Quieres ir a cenar conmigo? ¡Lamento decirte que no puedo! ¡Estoy muy ocupada! ¡Lo siento! Entiendo. Chris, parece que es la primera vez que te dicen que no. Aunque yo recuerde, eso nunca me había pasado. Pues, entonces seré la primera. ¡Tina! ¡Tú eres una joya! ¡La número uno! ¡Aquí está tu primer sueldo! Cindy, parece que mis ganas de crear han despertado. Pero sí siempre lo hace. No, esto es diferente. Porque con la llegada de Tina he encontrado una nueva inspiración. Ella va a llevarnos al éxito seguro. ¡Cristi, estamos listas! ¡Toma nuestras medidas para la nueva colección! ¡Sí, hagámoslo! ¡Así! ¡Perfecto! Cindy, ¿qué crees que haces? ¿Por qué necesitamos medidas para coser los vestidos? En mi boutique, a partir de ahora solo tomaremos las medidas de Tina. ¡Ella es ideal! ¿Qué? ¡Cristi! Pero si yo solía ser tu ideal. Querida, que no me escuchaste. Acabo de decir que Tina es la estrella. Y tú pasas a segundo plano. ¡Esto es muy injusto! Yo sí me alegro mucho por Tina. Espero que todo le salga bien. ¡Ahí! ¿Qué te pasa? ¡Ay, parece que se desmayó! ¡Rápido, llama a una ambulancia! ¡Sí! ¡Bien! Chicas, vamos a hacer una sesión de fotos. Y quien tenga la mejor foto será la elegida para la portada de la revista. La primera en pasar será nuestra estrellita, Tina. ¡Adelante! ¡Qué fastidio con esa babosa! Siempre es la primera. ¡Perfecto! ¡Esto es justo lo que necesitaba! Espero no interrumpir nada. Necesito hablar con Tina. ¿Me permite un segundo? De acuerdo. Mientras tanto, le sacaré unas fotos a estas. ¡Oigan! ¡Siguiente! Querida Tina, esto es para ti. ¡Vaya otro ramo! Bueno, te voy a regalar flores todos los días. Hasta que tú aceptes salir a comer conmigo. Bueno, en ese caso, tendré que aceptar. O de lo contrario, no tendré donde poner tantos ramos. No, ¿y será que llegó la correspondencia? ¿Qué? ¿Una nueva supermodelo? ¡Pero es Tina! ¡Es mi Tina! ¡Tengo que volver a la ciudad de inmediato! Me alegra mucho que hayas aceptado salir conmigo. Gracias por invitarme. Bueno, ya todo está listo para nuestra cita. Toma asiento. ¡Guau! Nunca había estado en un restaurante tan lujoso. Conmigo podrás visitar un lugar así todos los días. ¿De qué quieres platicar? ¿Quizás me cuentas algo sobre ti? Pues, soy un tiktoker famoso. Tengo mucho dinero y muchas admiradoras. Eso ya lo había notado. Gracias, todo estuvo delicioso. Bien, ¿y qué tal si vamos a mi casa? Lo siento, pero tengo que enseñar para el próximo desfile. Está bien, entonces. Aunque sea, regálame un beso. ¡Otro día! Me entiendo. Ya no insistiré más. De acuerdo. Hasta la próxima. ¡Ah! Pensó que iba a caer tan fácilmente ni de broma. ¿Dónde está Tina? ¡Tenemos un desfile! Esa estrellita ya se escapó. No aguanta nada. Se me olvidó decirles. Kitty fue al hospital, así que no podrá participar esta vez. Disculpa la tardanza, ya estoy aquí. Ven aquí rápido, hay que maquillarte. Hoy presentaremos los trajes de baño. Espero que estén en forma. Comenzaremos en lo que maquillan a Tina, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y bien, ¿saliste en una cita con Chris? Sí, y él quiso besarme, pero no me dejé. Bien hecho, que se esfuerce un poco más. Oh, se me olvidó la brocha para el corrector. Ya vuelvo. Me pregunto, ¿qué se le va a ocurrir a Chris la próxima vez? Hola, Tina. ¿Saki? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Te vi en una revista. Dejé mi trabajo y vine aquí a la ciudad. Empecemos de nuevo. ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿De veras pensaste que iba a esperarte viviendo la miseria? Ni de broma. Tina, ya ni te reconozco. Ya no soy la misma Tina de antes. Ahora, soy una supermodelo y no quiero hablar contigo. Ahora, disculpa, tengo un desfile. Queridos amantes de la moda, les agradezco que vinieran a mi desfile. Así que ahora les presentamos la colección de trajes de baño de invierno. ¿Qué sucede? ¿Dónde está Tina? ¿Y por qué ella no abrió el desfile? ¡Tina! ¡Ahí está mi chica favorita! Bien, ahora debo hacerlo. ¿Qué haces, Chris? ¡Estamos en pleno desfile! Cásate conmigo. Ah, la verdad no lo sé. ¡Me pinta! ¡Sí, acepto! ¡Increíble! ¿Vieron eso? Es una bruja. ¡Qué babosa! ¡Cómo la odio! Perdimos a Chris. Esa modela de cuarta lo embrujó. Pero solamente vean lo que han provocado nuestros trajes de baño. Bien, chicas. Si acaso desean recibir una gran propuesta de matrimonio, solo pidan nuestros trajes de baño. Ahora vete, ya casi terminamos. ¡Kitty! ¡Alice! ¡Tina! ¡Viniste! ¡Me alegra mucho verte! Ya me siento mejor. ¿Cómo están las chicas? Y tú, platícame. Pues, no me lo vas a creer. Chris me propuso matrimonio. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Felicidades! Ahora serás la envidia de todos. ¡Incluyéndome! Kitty, ¿qué haces ahí sentada? Debes levantarte. Lo siento. ¡Oh, vaya Kitty! ¡Alguien te envió una canasta de frutas! ¡Qué padre! Aquí dice Tina. ¿En serio? Vaya, qué raro. ¡Oh, por Dios! Oye, ¿de quién será? ¿Seguro que de Chris? Vamos a averiguarlo. A ver, tú, Chris, te está engañando conmigo. Si quieres comprobarlo, ven a su casa a las seis. ¿Qué? ¿Y no será alguna broma? Pero se acaba de proponerte matrimonio. No lo sé, pero tengo que ir allá. Si es verdad, Chris sabrá lo que es bueno. Chris, eres un excelente besador. Entonces ya somos pareja, ¿cierto? Bueno, eso ya lo veremos. Estoy saliendo con Tina. ¡Ábrate, rápido! ¡Demonios! ¡Esa es Tina! ¡Vamos, escóndete rápido! Escóndete para que no te descubra. Y no hagas ruido. ¡Hola, querido! Tinojka, eres tú, pero qué sorpresa. Sí, incluso encontré tu dirección en una nota. ¿De qué nota estás hablando? ¡Toma, Lela! Dice que me estás engañando. ¿Pero qué? ¡No te estoy engañando! ¡Eso no es cierto! ¿Sabes que solo te amo a ti? ¡Tú eres la única chicante! ¡Mis ojos! ¡Vámoslo! ¿Sabes bien? ¿De verdad? ¡Acha! ¡Acha! ¿Qué fue ese ruido? ¿Dónde? ¡Uy! Aquí hay tanto polvo que no pude contenerme para estornudar. ¡Acha! ¡Ah! ¡Eres un descarado! ¡¿Cómo pudiste?! Es que... Bueno, tal vez Chris cambió de opinión y decidió que se va a casar conmigo. ¿Qué? ¿Qué rayos hiciste? Pues es que finalmente podemos estar juntos, ¿no? ¡No! ¡No saldré con una tonta como tú! ¡Ya estoy harta de todo esto! ¡Fue una idea terrible ser modelo! ¡Ahora soy famosa! ¡Pero infeliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un desastre! ¡Tina se rehúsa a participar en este desfile! ¡Eso es genial! ¡Ella no hace falta por aquí, ¿cierto? ¿Acaso no entiendes que ella es la mejor modelo? ¡Sin ella el desfile no será lo mismo! ¡Todos vienen a ver a Tina! ¿Y qué vamos a mostrarles, ah? ¿Qué están insinuando? ¡Nosotras de hecho también somos buenas modelos! En comparación con Tina, todas son unas mediocres Solamente sus cabellos valen oro No como esos tres pelos de ustedes Quizás deberíamos intentar hablar con ella Sí, sin Tina nos despedimos de esta agencia Increíble Realmente les gusta tanto ¿Cómo nos deshacemos de Tina? Creo que ya sé qué hacer Chicas, síganme ¿Qué sucede? ¿Qué hace aquí? Explícame de inmediato Recibimos un llamado de que una modelo se sentía mal No entiendo nada Tinoska, ¿te sientes mal? No me molesten No quiero hablar con nadie Parece que realmente se siente mal No quiero nada Ya no volveré a modelar nunca más Y me da igual lo que hagan Definitivamente es un trastorno psicológico Tenemos que llevarla al hospital para que la revisen Tal vez sea lo mejor Usted sabrá qué hacer Después de todo es el experto ¿Y qué pasará con el desfile? Por ahora definitivamente no puede participar en eso Mi compañera y yo la llevaremos al hospital Quiero irme a casa Quiero ser pobre y sin dinero Así seguro nadie me traicionaría No logré protegerla Oh por Dios Realmente la están llevando al hospital No pensé que sería tan fácil deshacernos de ella Ella lo hizo por nosotras Parecía una momia Y por eso pensaron que estaba enferma Ay chicas, olvídenla Ya no se meterá en nuestro camino ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Tinoska, por fin despertaste ¿Cómo llegué aquí? Bueno, te dieron un sedante Y te dormiste ¿Soy yo o antes tú estabas en esta habitación? Sí querida Ya me dieron de alta No quiero estar aquí Quiero ir a casa Pero no puedes Tina Debes recuperarte No, no me voy a quedar aquí Déjenme salir Ahora mismo tiraré esta puerta abajo Tina, ¿pero qué estás loca? ¿Qué crees que haces? ¡Tú estás loca! ¡Ya! ¡Soy normal! ¿Me oyes? ¡Ayuda! Por favor que venga un doctor ¡Tina tiene un ataque! ¡Cállate! Al parecer el sedante no hizo efecto Entonces la trasladaremos A aquella habitación especial No, no me toquen No iré con ustedes a ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? No me lo merezco Tina, ¿y bien? ¿Ya te calmaste? Sí A ver, ahora mírame Bien, parece que no te has recuperado por completo ¿Por qué me encerraron en esta habitación? Ahí estarás más tranquila Aquí nada te distraerá y te podrás recuperar más rápido Abre la puerta Quiero salir Tina, oye, escúchame Si tú te portas bien, créeme que te dejarán salir pronto Está bien, lo escuché ¿Por qué? ¿Por qué? Tina, al fin te encuentro ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Eres famosa Así que todas las noticias sobre ti están en los periódicos y revistas ¡Oh, vaya! Escribieron dos artículos sobre mí Eso es terrible Aquí dicen que tengo un trastorno mental ¡Pero eso no es verdad! Lo sé Por eso estoy aquí Ahora vamos a hablar con el doctor y luego nos iremos a casa ¡Zack! Soy una estúpida Todo está bien Vámonos de aquí Chicas, ten su mejor esfuerzo El desfile se acerca Casey, ahora tú eres la única estrella de este lugar Por supuesto Tina no aguantó y se rindió Pero yo llegaré al final Soy una supermodelo Kitty, mantén las piernas derechas O no respondo por lo que te haré Adelante, pasa ¡Mi casa! Ya había olvidado lo horrible que es este lugar Limpié un poco para que te sintieras más cómoda Gracias, Zack ¿Y ya no piensas volver al modelaje? Solo mírame ¿Te parezco una modelo? No pienso volver Tina, también quiero decirte una cosa más ¿Recuerdas cómo me alegré cuando llegaste? Éramos felices Y luego dijiste que tenías que irte Sí, lo recuerdo Pero ahora todo será diferente Y estaremos juntos para siempre Tina, en realidad vine para ayudarte Pero ahora necesito volver ¿Estás hablando en serio? Pues sí, allá encontré un buen trabajo Así que puedo ganar dinero para construir una buena casa para nosotros ¿Y qué hay de mí? Déjame ir contigo, siempre estaré a tu lado Es imposible, es un trabajo muy secreto No te aceptarán ahí ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá? Creo que un mes, máximo dos No podré vivir sin ti Ya nos separamos una vez Y lo lamenté demasiado Todo va a estar bien Te lo prometo En un mes volveré para abrazarte Pasó un año ¡Zack no me llama! ¡No me escribe! ¿Qué voy a hacer? ¿Kitty? Es mi antigua amiga Kitty Se convirtió en una supermodelo Le fue muy bien Quizás debería volver también Le pediría a Kitty que me acepte de nuevo ¡Sí! Creo que así se ve muy bien ¿Puedo pasar? ¡Qué horror! ¿Y tú quién eres? ¿No me reconoces? Soy Tina Hace un año desfilábamos juntas en la pasarela ¡Ay, cielos! ¿De verdad eres tú? Pues sí De hecho quiero volver ¿Dónde está Kitty? Necesito hablar con ella A lo mejor me acepta de nuevo como modelo Pero qué ridícula ¿Hablas en serio? Pues sí Escúchame bien Yo soy la diseñadora principal Porque Christy se fue a otra ciudad Decidí crear mis propias colecciones Y hacer a Kitty una supermodelo ¡Qué padre! ¿Puedo quedarme a trabajar contigo? No necesito ser una supermodelo Con ser una modelo común me conformo De acuerdo, querida Ya que insistes tanto Voy a conseguir un trabajo que sea solo para ti ¿Por qué? Ahora solo soy una chica de servicio Tengo que limpiar y planchear esta pasarela ¡Qué tonta fui! Caí en las redes de ese Chris y lo perdí todo Así que decidimos hacer un vlog bastante inusual para todos E incluso para nosotros Hoy vamos a preguntar a todos los actores de Crazy Casa ¿Cuánto cuestan sus outfits? ¡Atención! Nuestra primera modelo es... ¡Mía! ¡Recíbala con aplausos! ¡Quiero oír más aplausos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, aquí tenemos a Mia De edad desconocida y de género desconocido ¿Cuánto cuesta su outfit? ¡Hola! ¡Hola! ¡Aplausos, por favor! ¡Siguen aplaudiendo! Ok, vamos, continúa Esta peluca la encontré en la calle ¡Baja! ¡Gratis! ¡Baja! ¡Cero! ¿Hay alguien que esté contando en este preciso momento? Por supuesto ¡Bien! ¡De su mando! Prende tu calculadora y ahora súmale cero, ¿ok? ¡Perfecto! ¿Puedo ir de arriba a abajo si se puede? ¡Claro! Puedes ir de abajo hacia arriba O empezar por el medio o ir a ambos lados ¡Bien! ¿Esta chamarra tipo bomber? Sí, diga ¡Ah! ¡Me la dio mi mamá! ¡Bien! ¿Y cuánto cuesta? ¡Cuenta como regalo cero! ¡Cero! ¡Súmale cero! ¡Eso es cero! ¡Pero ustedes sumen! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Estos pantalones! ¡Los compré! ¡Los anotaré como cero! ¡Sí, sí! ¡Cero! ¡No! ¡No! ¡Estos pantalones! ¡Y nuestra siguiente modelo es! ¡Christy! ¡Christy! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mis tenis son de tianguis! ¡Hola a todos! ¡Bien! ¡Y ahora aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien ahora a Christy! ¡Dinos cuánto cuesta en total tu outfit completo! ¡Ya llegó a Tina! ¡Seguimos filmando! ¡Gracias por Dios! ¡El show se acabó! ¡Perfecto! ¡Dinos cuánto cuesta tu outfit! ¡Continúamos! ¡Tinoska! ¡Cámara! ¡Alto! Quizá yo también debería participar. ¡Sí! ¡Te queda bien eso! ¡Bastante presentable! ¡Listo! ¡Ya me voy para mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Dashto! ¿Soy yo o antes tú estabas en esta celda? ¡En esta habitación! ¡Vamos rápido, Tabs! ¿Así que él es su crush, Chris? ¿Qué? ¿De veras pensaste que iba a esperarte en la miseria? ¿De qué nota hablas? ¡Toma, léela! ¡Dice que...! Podríamos continuar, todo iba bien. ¡Va de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cansancio! ¡Pero quizá me paguen algunos centavos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Qué rico huele! Bueno, niños, tengo que ir a trabajar. Sí, vamos, papá. Sí, ya me quiero ir de aquí. Además, la pizza de este lugar apesta. ¿Por qué lo dices? ¡Está buena! ¡Qué suerte que no se la terminaron! ¡Uy! ¡Señor! ¡Se le olvidó su cartera! ¡No te atrevas a tocar mi dinero, apestosa ladrona! ¡Uy, no, no, no! ¡Sólo quería decir que se le olvidó! ¡Conozco a los de tu clase ladrona! ¡Aleja tus apestosas manos! Solo quería comer algo y ustedes dejaron esta comida. ¡No quiero que mis obras se las coma una mugrosa indigente! ¡¿Por qué el personal no hace nada?! ¡Tyler, ¿por qué te comportas así?! ¿Por qué son así conmigo? ¡Tengo mucha hambre! ¡Papá, esta ladrona quería comerse mi comida! ¡Pero tú ya no querías esa comida! ¡No me importa! ¡Prefiero pisarla antes que dejársela a esa vagabunda! ¡Ahora me quedaré con hambre todo el día! ¿Ah, sí? ¡Entonces vamos a llevarnos a esta mujer a casa y tú la atenderás para compensar tu comportamiento! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! Tienes hambre, ¿verdad? Nuestra casa es de ricos y no te hará falta nada. Pues, si es por la comida... ¡De ninguna manera, papá! ¡No vamos a llevar a esta señora que dio onda a casa! ¡Silencio! ¿Cómo es posible que educara a unos niños tan malcriados? Ven con nosotros. Vamos. ¡Ya llevo con la misma manicura cinco horas! ¡Me urge hacerme una nueva! Pasa, eres bienvenida. Siéntete como en casa. Gracias, eres tan amable. Cariño, ¿contrataste una nueva sirvienta? ¿Por qué se ve tan rara? Ariel, papá perdió la cabeza. Recogió a esta indigente en la calle. Y la trajo a vivir con nosotros. ¡No, que está temente! ¡Está sucia y quién sabe si tiene algo contagioso! ¿Y si los niños se enferman? Es para darle una lección a Tyler. Se comportó horrible con... ¿Cómo te llamas? Soy Eva. Con Eva. Me dio vergüenza ver cómo la trató mi hijo tan maleducado. ¿Acaso perdiste la cabeza? Somos ricos. No deberíamos disculparnos con... ¡Gente mugrosa! Ariel, cálmate. Todavía no eres la dueña de la casa. Solo eres mi prometida. ¿Solo prometida? ¿Sabes qué? Voy a tomarle una foto. Por si acaso desaparece algo, la entregaría a la policía. Casi se rompe. Aquí tiene... ¡Zap! ¡Intentó romper mi iPhone! Yo no quiero este teléfono porque esta indigente lo tocó con sus sucias manos. ¡Malhechora! ¡Ariel, ya basta! ¡Ella solo quería ayudarte! ¡Cómo no les da vergüenza! Vamos, te mostraré tu cuarto. ¡Oh, papá! ¡Por culpa de esta vagabunda arruiné mis pantuflas nuevas! ¡Mira, ensució todo el piso! ¡Uy! Perdón. Creo que sería mejor que me vaya. Solo ignórala. Bueno, ahora mismo Eva se va a arreglar. Ahí está el baño. Encontrarás batas y toallas por ahí también. Gracias. Tuve muchísima suerte de conocerlo. Papá, ¿cuándo piensas echarla de una vez? Gwen, relájate o serás castigada. Ahora te ves mucho más fresca. Sí, pero me siento incómoda por lo de tu familia. Tranquila. Mira, esta es la habitación de mi... No importa. Tiene todo lo necesario para vivir. También podrás cambiarte de ropa aquí. Gracias. Qué chica tan dulce. Luego debería averiguar cómo terminó en la calle. Siento mucha lástima por ella. Me pregunto... ¿A quién pertenecía esta habitación antes? Tyler, tienes que atender a Eva, cocinar y servir la mesa. Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Así aprenderás a ser más considerado con los menos afortunados. Hola a todos. Guau, te ves increíble. ¡Ese es el vestido de mi mamá! ¿Cómo te atreviste? Nuestra madre falleció. No puedes tocar sus cosas. No lo sabía. Lo tomé de la habitación en la que me hospedaron. ¿Dejaste que esta vagabunda se quedara en la habitación de nuestra madre? Quería que esa habitación volviera a tener vida. Y que las cosas de su madre brindaran felicidad a alguien más. ¡No! No quiero que esa por diosera vive en el cuarto de mamá. ¡Tú traicionaste la memoria de nuestra madre! La extraño tanto. Y a ti parece que ni siquiera te importa. Tyler, tienes razón. Yo iba a esa habitación a llorar por mi mamá. ¡Niños! ¡No están entendiendo nada! Creo que es mejor que me vaya de tu casa. Tranquilízate. No tienes por qué sentir culpa. ¡Zack! ¿Cómo pudiste meter a esa vagabunda en el cuarto de tu esposa? Es mi decisión y no tengo por qué discutirla contigo. ¿Y a dónde vas? Junté mis cosas para mudarme yo misma a ese cuarto. ¡Porque aún no me lo habías ofrecido! Ariel, sabes bien que ese cuarto no es lo suficientemente lujoso para ti. ¡Mi vida! Solo quiero que seamos una familia unida. Mira, ahora no tengo tiempo para hablar de eso. ¿En serio? ¿Sabes qué? ¡Qué bueno que empaqué! ¡Porque me voy aquí ahora mismo! Sí, tienes razón. Deberías irte un tiempo a tu casa para pensar bien las cosas. ¿Qué? ¡Cómo te atreves! ¡Estúpido insensible! ¡Rompiste el florero favorito de mi esposa! ¡No importa! ¡De todas formas, se lo hubieras regalado a tu vagabunda! ¿Cómo lo hiciste con el resto de las cosas? ¡Voy a llamar a un taxi para que te lleve a casa! ¡Si es lo que quieres! ¡Yo te amaba tan carito! ¡Rompiste mi corazón! ¡Adiós, Zack! ¡Ay, mi piel! ¡Zack, ayúdame! ¡Eres una actriz muy mala! ¡No funcionó! ¡Pero aún no ha terminado, Zack! ¡Sé que volverás a mí de rodillas! ¡Hola, Tyler! ¡Hola, mi amor! ¿Dónde está Ariel? Quería hablar con ella sobre la nueva colección de nuestro diseñador favorito. Discutió con mi padre y se fue. ¡Qué lástima! Ah, disculpen, ¿dónde tienen los trapos? Se derramó un poco de agua en la cocina. ¿Y quién es ella? Ella. Es nuestra sirvienta, una vagabunda. La recogimos de la calle y le dimos ropa, pero no sabe hacer nada. ¿En serio? A mí me encanta burlarme de los sirvientes. Oye, vagabunda, mira esto. Por favor, no. Vamos. Limpia todo esto. Basta, te lo suplico. ¡Esa vagabunda me tiró un cóctel! ¡Ayuda! ¡Más detente, por favor! Ahora tienes que lavar mi ropa. Está bien, la lavaré. Solo deja de gritar. Es un diseño exclusivo. Debes lavarlo a mano en la alberca. ¡Ve a lavarla rápido! De acuerdo. Te estaremos vigilando para que no arruines esta prenda cara. ¿Me entendiste? ¡Muévete! ¡Vamos, apúrate! ¡Pareces tortuga! Estoy tratando. ¡Floja, por diosera! ¿Qué está pasando aquí? ¡Su sirviente está lavando mi chamarra! ¿Puedes creerlo? Es tan tonta que está lavando en la piscina. Ellos me dijeron que la tenía que lavar en la piscina. Eva no es una sirvienta. Debería ser al revés. Tyler debería atenderla porque la ofendió. ¿Qué dijo? Yo no pienso servirle. Jamás le perdonaré que se quedara en la habitación de mi madre. Rápido, agarra esa chamarra y lávala tú mismo. ¡Pero papá! ¡He dicho rápido! De todos modos, esta blusa se ve muy barata. Su lugar es en la basura. ¿Qué acabas de decir? Ponte a lavar, perdedor, y obedece a tu papito. ¿Te estás portando grosera en mi propia casa? Toma esta red y limpia la piscina, ya que te parece tan divertido burlarte de los demás. ¿Qué? ¡No lo haré! Te he dicho que limpies. Y Tyler te va a ayudar. ¡Ambos se lo merecen! ¡Muévanse! No deberías tratar así a los niños por defenderme. Descuida. De esta forma tal vez aprendan a tratar bien a los demás. Sorprendente. Todo esto es por una vagabunda. ¡Encontraré la manera de vengarme de esa por diosera! ¡Rayos! ¡No se detengan a trabajar! Cielos, no sé qué ponerme. Hola, quería preguntarte si tenías hambre. ¿A ti qué te importa? Oye, esas prendas no combinan muy bien entre sí. Ah, como si una vagabunda supiera de esas cosas. Pues, con esa blusa combinaría mejor. Una faldita Versace. Mira. Pero ¿cómo es de verdad Versace? Pero ¿cómo lo sabes? Es que cuando vivía en el basurero, a veces encontraba prendas con etiquetas de Versace. No puedo creer que alguien tire ropa de marca a la basura. ¿Qué tal? La verdad es que sí, así se ve mucho mejor. Me alegra que te haya gustado. ¡No te hagas la linda! ¡Ocupaste la habitación de mi mamá! ¡Te detesto! Solo estaba tratando de ayudar. ¡Qué chido outfit! ¡Qué extraña mujer! ¿Cómo puede saber tanto de marcas de ropa? Definitivamente está ocultando algo. ¡Ay! Tyler, ten cuidado. Aprende a respetar a los que tienen menos que tú. Ah, tienes una casa muy bonita. Debes ser muy inteligente para haber ganado tanto dinero. Mis hijos, en cambio, no parecen ser muy inteligentes por su comportamiento. No te preocupes, a nadie le caen bien los pobres. Puedo entenderlo. ¡Que tengas mal provecho! ¡Tyler! ¡Todo esto ya me tiene harto! ¡Seguramente estás tratando de conquistar a papá, ¿verdad? ¡Hasta conseguiste que te dejara vivir en la habitación de mamá, ¿cierto? ¡Eso no es cierto! ¡Tyler, cállate! Gracias, la paz está riquísima. ¡Así te sabe mejor, eh! ¡Tyler, cálmate ya! ¡Voy a hacer que limpies todo aquí! ¡No lo haré! ¡Eres un idiota, padre! ¡Ella solo te quiere ver la cara! ¡Es una ladrona! ¡No puedo seguir en este lugar! ¡Eva! ¡Que se largue! ¡Mejor estar en el basurero que con estos niños ricos y malcriados! ¡Eva, Eva! ¡Ay, rayos! ¡Ya se fue! ¡Hurra! ¡Nos libramos de esa por diosera! ¡Sí! ¡Wow, wow! ¡Ay! ¡Ahora vendrás conmigo a buscarla! ¡Recorreremos todos los basureros hasta encontrarla! ¡Y le pedirás disculpas! ¡Pero papá! ¡Camina! ¡Eva! ¡Eva! ¡Papá, vámonos de aquí! ¡Este lugar apesta! ¿Apestoso? ¿Alguien me llamó? ¡Esa no es tu miserable Eva! ¡Oigan, regálenme una monedita! ¡No le regalamos dinero a mugrosos y apestosos! ¡Tenga! ¡Oh! ¡Ustedes sí son buena gente! ¡Les voy a mostrar un truco de magia! ¡Es que tenemos prisa! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Será rápido! ¡Aquí está una manzana! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Ahora debajo de cuál vaso está la manzana! ¡Solo viendo no te quedes! ¡Adivina si puedes! ¿Debajo del amarillo? ¡Debajo del negro! ¡Debajo ninguno! ¿Cómo es posible? ¡Es magia! ¡Papá, te está robando la cartera! ¡Te dije que todos los vagabundos son ladrones! ¡Devuélvemela inmediatamente! ¡No las voy a devolver! ¡Lárguense de aquí ya! ¡O si no, los voy a morder! ¡Papá, vámonos de aquí rápido! ¡Los voy a devorar! ¡Oh, mi dinerito! ¡Siempre lucharé por ti! ¡Papá, vámonos a casa! ¡Apenas logramos escapar de ese vagabundo loco! ¡Tengo que encontrar a Eva! ¡No merece vivir en condiciones tan horribles! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Déjenme en paz! ¿Eva? ¡Eva, estás aquí! ¡Ven conmigo! ¡Ven con nosotros! ¡Ustedes! ¡No, no quiero! ¡Eva, por favor! ¡No! ¡El agente rica solo trae desgracias! ¿Y qué vas a saber de cómo ser rico? ¡Sí lo sé! ¡En el pasado fui rica! ¿Qué? ¿Qué te pasó luego? Mis padres fallecieron y mi prometido me traicionó y se llevó toda mi herencia. ¡Estaba conmigo solo por el dinero! ¡No quiero amor, tampoco riquezas! ¡Papá, te está tomando el pelo! ¿En serio le vas a creer eso? ¡Por favor, Eva! ¡Permíteme cuidar de ti! ¡Tengo miedo de confiar en la gente! ¡Especialmente en los ricos! ¡Eva, arriesgate! ¡Confía en mí y ven con nosotros! ¡De acuerdo! ¡Siempre ha sido bueno conmigo! ¡Estúpida mentirosa! ¡Pasa, Eva! ¡Ponte cómoda! ¡Ahí va otra vez! ¡Mimando a su vagabunda! ¡Gracias! ¡No puedo soportar ver esto! ¡¿Cómo pudo cambiar a mi madre por alguien así?! ¡Toma un tecito! ¡Me dan náuseas solo de verlos! ¡Sabe, Zack! ¡Me devolviste la fe en la humanidad! ¡Eva, estoy tan feliz de tenerte también en mi vida! ¡Solo soy una tonta! ¡Perdí todo mi dinero por mi prometido estafador! ¡Por eso voy a hacer todo lo que pueda para que no vuelva a suceder nunca más! ¡Nadie ha cuidado de mí de esta manera antes! ¡Siento algo especial por Zack! ¡Están! ¡Pero sus hijos me odian! ¡Tyler! ¡Vamos al parque donde mamá solía llevarme! ¡Déjame en paz! ¡Estoy ocupado! ¡Hola! ¡Tina! ¡Qué bueno que viniste! ¿Salimos? ¡Deberías estar agradecido de que volví después de lo que me hizo tu papá! ¡Pero qué pasó! ¡Aún me duelen las manos de limpiar la piscina! ¡Pero bueno, vamos! ¡Porque no soporto estar en esta casa! ¡Llévanme con ustedes! ¡Aléjate, mocosa! ¡Siempre nos estorbas! ¡Es que Tyler ya no pasa tiempo conmigo desde que mamá murió! ¡Oh, cállate! ¡Mi novio debe pasar tiempo conmigo! ¡Y no con su hermanita, chichona! ¡Oye! ¿Por qué le gritas a Gwen? ¡Sólo es una niña! ¡Oh, la vagabunda! ¡Entonces que sea ella quien juegue con esa pequeña mocosa! ¿Cómo te atreves a insultar a la hija del señor Zack en su propia casa? ¡Lárgate de aquí, grosera! ¡Sí, mejor vamos! ¡No quiero estar en la misma casa con una vagabunda pestosa! ¡Hermanito! ¡Quédate conmigo! ¡Suéltame! ¡No soporto estar contigo porque recuerdo cómo jugábamos con nuestra madre! ¡Calma, tranquila! Tyler no está enojado contigo Lo que pasa es que extraña mucho a mamá ¡Yo también la extraño! ¡Me siento sola! ¡Si quieres, puedo pasar tiempo contigo! Podemos jugar, ser amigas Eres tan ágil y amable Contigo siento lo mismo que con mamá ¡Seamos amigas! ¡No me importa que seas una vagabunda! ¡Claro que sí! ¡Bien! Tengo que pedirle ese anillo de diamantes a Zack ¡Claro! ¿Cuándo me llame para pedirme perdón? ¿Por qué no se comunica conmigo? ¿Cuánto más debo esperar? ¡Hola, Ariel! Vine a verte ¡Dina! ¿Qué querías? Mientras tú estás aquí tomando el sol Ese vagabunda está conquistando a Zack ¿Qué dices? Eva anda por la casa como si fuera la patrona Hasta se atrevió a correrme ¡No puede ser! ¡Pero sí solo la trajo por lástima! Para mí ya se siente su esposa Y pronto tendré el control de todo su dinero ¡Me quedaré sin regalos y sin anillo! ¡No! ¡Zack tiene que casarse conmigo! Vamos a deshacernos de esa vagabunda Voy a reconciliarte con Zack Yo meteré ideas en la cabeza de la pequeña Gwen ¿Qué le dirás? Que Eva quiere tomar el lugar de su mamá La pobre niña extraña tanto a su mamita Que tarde o temprano odiará a Eva Vaya, eres muy astuta Nos uniremos en contra de Eva Papá, ayúdame con la tarea La verdad es que olvidé todo lo que enseñan en la escuela ¿Es biología? Terminé el colegio con honores Si quieres, te puedo ayudar ¡Oh, gracias, Eva! A ver... Es la de aquí ¡Guau! Y además es inteligente ¡Zack! ¡Mi amor! ¿Ariel? ¡Extrañé tanto! ¿Y tú a mí? Yo, pues... ¡Me siento tan mal! ¡Lloré tres noches! ¡No podía ni comer! ¡No puedo vivir de ti! Pero, ¿tú fuiste quien se comportó como una maldita y empezaste a pelear? ¡Sí, amor! ¡Todo es mi culpa! ¡Vamos! ¿Qué tal una cena de reconciliación con Eva? ¡Le dije tantas cosas malas! ¡Oh, guau! Ariel pidiendo disculpas Es la primera vez que veo algo así Bueno, está bien Podemos hablar en la cena Y nos reconciliaremos, tal vez Mi pobre Kitty Pensé que Ariel era la indicada Que éramos la pareja perfecta Pero... Ahora ya no sé qué hacer Siento que Eva ha ocupado un lugar importante en mi corazón Sonny, podría cuidar mejor a los niños No puedo dejar de pensar en ella Hola, por Dios, Hera Digo, Eva ¿Lista para la cena? Sí, ya me estoy arreglando Bueno, quería decirte algo En la cena nos servirán sushi Y por costumbre de la familia de Zack Se comen... Con dos tenedores Pero el sushi se come con palillos Lo que pasa es que una vez Tyler Cuando era niño Le picó accidentalmente la nariz de Gwen Con un palillo Así que desde entonces Está prohibido usarlos en la mesa Ah... Entiendo Lo tomaré en cuenta Gracias Y... Ponte esto ¿Volviste loca? Ese es el vestido de novia de la esposa de Zack No puedo hacer eso A Zack le encantaría recordar el día de su boda Confía en mí Lo conozco mejor Bueno... Lo haré Así se habla Va a hacer él Hazme reír de la cena ¡Ja, ja, ja! Uy... Hola a todos ¡Estás loca! ¡Ese es el vestido de novia de mi madre! No se debe tocar Es un recuerdo Eva ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te lo pusiste? ¿Qué es lo que pasa contigo, desgraciada? Pero yo... No te preocupes Estoy seguro de que ocurrió un malentendido Toma asiento Comamos Después de todo es una cena de reconciliación ¡Rayos! Tuviste suerte Creo que es hora de que brindemos con limonada Por mí, por Zack Por nuestro amor Ariel Creo que estás avanzando demasiado rápido Padre, reconcíliate con Ariel Ella es adecuada y no toma las cosas que no le pertenecen Buen provecho a todos ¿Y que en el basurero no servían sushi? Eva, ¿nunca has comido sushi antes? Se come con palillos Me disculpan Pero Ariel me dijo que comer sushi con los tenedores era una tradición familiar No tengo idea de lo que está hablando Además, Ariel me dijo que debía ponerme el vestido de novia de Kitty Porque eso te haría muy feliz ¡Esta mendiga está mintiendo! Eva sabe de moda Nunca se habría puesto el vestido de novia por su propia ocurrencia Eva no es una tonta Jamás haría algo así con el vestido de Kitty A menos de que tú la convencieras de eso Es que está fantaseando con ocupar el lugar de tu esposa Por eso lo hizo ¿Por qué creen en las palabras de una mendiga? ¡Concuerdo con Ariel! Ariel, ya tuve suficiente Se supone que viniste a reconciliarte Pero en realidad le tendiste una trampa ¡Eva, terminamos! ¡Es porque te enamoraste de esta mendiga! ¡Y estás dejado por el amor! Solo un completo idiota cambiaría a alguien como yo Por una vagabunda de pasturero como ella ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible amarme! ¡Eva! No es asunto tuyo lo que siento por ella Así que lárgate de mi casa ahora ¡Eres una idiota! Bueno, al menos la comida estuvo buena Y no pienso devolverte ninguno de tus regalos Eva, ¿por qué estás llorando? No tomes tan a pecho lo que dijo esa malvada de Ariel ¡Déjame en paz! Pero entre nosotros creo que Ariel tiene razón ¿Que soy una vagabunda? ¡No! ¡Que le gustas a papá! ¡Pero! ¡Yo no pedí nada de eso! ¡Ustedes extrañan a su mamá y nunca me aceptarán! ¡Así que solo voy a arruinar a su familia! Sabes, me gustaría que fueras nuestra nueva mamá Amo a mi mamá más que a nadie en el mundo Pero ya no volverá Pequeña, lamento mucho que tu mamá ya no esté con nosotros Pero me encantaría ser tu mamá ¡Mocosa! ¡No entiendo nada! ¿Qué rayos está pasando? ¿Desde cuándo defiendes a esa vagabunda? Tyler, Eva de hecho es una buena persona Me apoyó cuando a ti ni siquiera te importaba ¿Y ahora qué? ¿Vas a reemplazar a nuestra madre por ella? ¿Ya encontraste una nueva mamita, eh? ¡Pequeña traidora! ¡Nunca olvidaré a nuestra mamá! ¡Pero me siento muy sola y tú te estás comportando como un idiota! ¡Hola! ¿Así que la mocosa defiende a la vagabunda? ¡A ti, Eva! ¡Ya te corrió! ¡Claro! Eva corre a cualquiera que sepa la verdad sobre ella ¡Sí! ¡Así como el hecho de que ya le echó un ojo a nuestro padre! ¡Eva quiere que se acolvide a su mamá para siempre! ¡No les creo nada! ¡Mira lo que encontré en su cuarto! ¡Ela es una mentirosa! Prometí que no te sentirías triste en mi casa No, es solo que estoy un poco desconcertada Ariel y Tyler se comportaron muy mal contigo Te pido que los disculpes No pasa nada Ariel ya obtuvo lo que merecía Y Tyler es solo un niño ¿Te gustaría bailar un poco conmigo para levantarte el ánimo? Sí, estaría bien Aunque ya tiene tiempo que no bailo con nadie ¿Eva y papá? Ya ves, te lo dije Quiere que nuestro padre se olvide de mamá ¡No! ¿Qué sucede, Tyler Wynn? ¡No quiero que olvides a mamá por ella! ¡Cambiaste a nuestra madre por esa apestosa vagabunda! Tyler, ¿quieres tranquilizarte? Mamá era la mejor Todavía entendería si fuera Ariel Pero esta vagabunda vive en las calles En cajas de cartón ¡Se come las sobras! Te entiendo Sé que extrañas a tu madre ¡No entiendes nada! Trajiste a esta indigente a nuestra casa La hospedaste en el cuarto de nuestra madre ¡Hasta la vestiste con su ropa! ¡Te odio tanto! Por mi culpa te peleaste con tus hijos No deberíamos haber bailado Zack Todavía están devastados por la muerte de su madre Deja que Tyler se calme Luego hablaré con él, ¿ok? No pienso quedarme aquí ni un segundo más ¡Ha traicionado la memoria de nuestra madre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Creo que me excedí Me fui sin dinero Tengo hambre Y no tengo donde dormir Pero no pienso volver con mi padre ¿Qué debo hacer? ¡Comida! ¡Qué delicia! Cuando Eva tenía tanta hambre como yo ahora Fui un tonto y pisoteé su rebanada de pizza ¡Oye! ¿Y quién va a pagar esto? No tengo con qué pagarle Pero esta pizza la dejó alguien más ¡Ay! Ya estoy harto de los mendigos ¡Lárgate de aquí! ¡Dios mío! Justo hice lo mismo con Eva Cuando no la dejé terminar su rebanada de pizza ¡Y no vuelvas aquí jamás! Estoy tan cansado Quizá debería llamarle a papá Creo que me equivoqué al pensar Que solo porque Eva venía de la calle Significaba que era mala ¡Esa es mi botella! ¡Mi celular! ¡Oh no! ¡Ahora no podré llamar a mi padre! ¡Para! ¡Lárgate de aquí! ¡Este es mi basurero! Déjame ir a casa, por favor Nadie sale de este basurero Hace frío por la noche Así que serás mi almohada ¡Soy una persona, no una almohada! Tyler, venimos a platicar contigo tranquilamente ¿Tyler? Mira una nota Papá, no necesito tu dinero Traicionaste la memoria de mamá Y prefiero vivir en la calle que contigo ¡Demonios! ¿Dónde puedo encontrarlo? Ah, dijo que iría a la calle Nadie conoce las calles mejor que yo ¡Debemos encontrar a Tyler! ¡Tyler! ¡Tyler, estás aquí! No está aquí Vamos a otro basurero Ojalá no haya caído con ese loco de Chris ¡Vamos, vamos! Dame de comer de la mano Serás mi sirviente ¿Puedo comer algo yo también? ¡No! Esto es mío ¡Hijo, te encontré! Papá, Eva, ayuda ¡Chris, déjalo en paz! ¡Fuera de mi basurero! ¡Intrusos! Madera fresca solo para castores de élite ¡Ahora te daré de comer! ¡Chris, castor, tiene hambre! ¡Delicioso! ¡Tyler, date prisa! ¡No! ¡Devuélveme mi sirviente! ¡Corran mientras yo lo distraigo! ¡Esto es por molestar a mi familia! ¿Dónde están todos? ¿Por qué papá no contesta las llamadas? Siéntate, hijito Nos diste un gran susto ¡Vete de aquí, traidora! ¡Solo estás arruinando a nuestra familia! ¡Buen! ¡No le grites a Eva! ¡Ella es buena! ¿Pero por qué lo dices? Si tú mismo la odiabas Sí, pero ella me salvó Porque me dio miedo a un vagabundo Jamás hubiera sobrevivido Estando solo en la calle ¿Te salvó? Pero ella es malvada Y quiere reemplazar a mamá Eso fue lo que Tina te metió en la cabeza Y tú se lo creíste ¿Entonces se ves buena? Sí, yo la traté como un trapo Fui egoísta y tonto Chicos Últimamente me encariñé mucho con ustedes Haría cualquier cosa por ustedes No solo pelearme con Chris Gracias por salvar a mi hermano Sabía que en el fondo eras buena Eva, perdóname Eva Te has convertido en parte de nuestra familia Yo no puedo imaginar una vida si no es contigo Zack Eva, yo te amo ¡Eva se quedará a vivir con nosotros! Eva, tú eres la mejor prometida para papá Apóyenme para comprar algo de comida Mira, un mendigo ¡Ay, tú eres ese loco de Chris! ¡Comida! ¡Tengo mucha hambre! Se volvió demente por vivir en la calle Deberíamos compartir nuestra comida con él ¡Ni lo sueñes! ¡Mira esto por Diosero! ¡Esto es lo que te toca en vez de comida! ¡Tina! ¡Eres una egoísta engreída! Toma, Chris ¡Comida, comida! ¡Qué deliciosa! ¿Te volviste loco? Tina, lo nuestro se acabó No quiero estar con alguien que no tenga un corazón ¡Tyler, espera! ¿A dónde vas? ¡Tyler! Aquí tienes No llores ¡Me... ¡Dejo! Pruébalo, cariño ¡Qué delicioso! Eva, ¿podemos ir hoy a mi parque favorito? ¿Dónde solía pasear con mi mamá? ¡Claro que sí! Es difícil creer que hace poco era una pobre desafortunada sin hogar Te haré la mujer más feliz del mundo Y siempre estaremos juntos Quiero anunciar algo importante Me uní a una fundación para ayudar a los más necesitados Ahora estaré apoyando a la gente en situación de calle ¡Hijo, estoy muy orgulloso de ti! Papá, tú fuiste quien me enseñó a ser empático Y Eva también Porque solo las buenas acciones nos hacen verdaderamente ricos Y felices ¡Crazy Casa! ¡Wow! Pues aquí estamos En lugar de ensayar las escenas Estamos grabando un vlog ¡Vamos a grabar! ¡Ya aprendí todo! Todos ya lo sabemos Pero Zack sigue aprendiendo su parte A ver, ¿cuál es tu segunda línea? Me da náuseas solo de verlo No está bien ¿No sé que te hiciste más listo que yo? Sí, le engañó Pero ¿quién está aquí? Quizás Tina o Kitty De nuestra directora Escriban en los comentarios Alex, muéstrate aunque sea una vez ¿Te tienes esa pierna? Parezco una abuelita Bueno, les cuento una historia Todo eso es mentira Déjame hablar Debí estar haciendo como que estoy muy sentimental Chica, es hora de grabar Sí, ya escuché Entonces estaba muy concentrada diciendo algo Y con mi visión periférica vi A este flaquito Que estaba parado así Eso no es cierto Eso no es cierto Eso no es cierto Nada, nada es cierto No, no No, no, no Está igual que Chris No, ya terminamos Adiós Alex, gracias Chicos, esto es una locura No pueden elegir un outfit para mí Y no podemos empezar a grabar Mira qué hermosa soy Tengo 10 años Así que espero pronto estar en el marco de una vida tan radiante y plena ¿De quién es esa mano? Escriban en los comentarios quién creen que es Hola a todos Están viendo el canal Crazy Casa Suscríbanse y denle likes No sé qué más Dejen en los comentarios ¿Qué personaje les gustó más el día de hoy? Aquí tengo otra cámara Claro, es un vlog Y solo están grabándome a mí Hola a todos Saludos Este es un mensaje de Chris Porque alguien no quiso compartir su pizza Así que Alex y yo simplemente nos meteremos al agua Entonces este es el que no quiso compartir Ya lo vieron, está masticando Masticando, masticando ¿Por qué estás viendo mis labios? Porque puedo ver esos restos de pizza Yo no tengo restos de pizza Oigan, miren, vengan aquí, hay que rodearlo Vengan, vengan No, 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 miren Oye, quita tus manos Mira esto Ya se la ha llevado A ver, volteate Date la vuelta Ahora quédate ahí Y nosotros te revisamos Así es trabajar con ellos Aquí estaba tratando de recrear un momento romántico De puro amor La amo tanto que ¿Qué? Quiero que parezca real Y que todos lo noten Igual que Chris, igual que Chris Igual que No puedo ni tomarme un té tranquilamente Porque ellos ¿Ya sal del set? ¿Sal del set? ¿Ya terminaste de grabar? Chris y Zach Ambos se comportan igual ¡Qué horror! Sí, hacemos reír a la gente detrás de cámaras Ya saben, todas esas escenas que ¡No! ¿Por qué son mejores amigos? Solo quería comer algo Y ustedes dejaron esta comida Una abeja, lo siento Quiere acabarse la comida Vamos otra vez Estúpida mentirosa ¿Estamos en los bloopers? ¿Por qué estás riendo? ¡Hola! Pedro, casa, salsa, masa Bueno, ahora les mostraremos ¡Vamos a nuestras modelos! Disculpen, ¿alguien me puede decir ¿Dónde está el baño? Oye, ¿qué haces? ¡Sal de la pasarela! ¡No puedes pasar aquí! Oh, ¿alguien sabe dónde están los baños? ¿Saben dónde están? Eh, ¿dónde está el baño? ¿Dónde rayos está el baño? ¡Ay, no! ¡Esa chica es una bomba con patas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Eres la chica que he estado esperando! ¡Ella es mi nueva musa! ¡Jajú! ¿Cómo permitiste que se colaran en nuestra pasarela? ¡Nos pasamos un mes preparándola! ¡Chicas, no fue mi culpa! ¡No sé cómo hizo esa campesina para entrar al podio! Bueno, Tylerín, no te tengo rencor. ¿Te me haces un chico tan lindo? ¡Ey! ¡Deja de estar coqueteándole! Tyler me prometió llevarme a tomar un café. ¡No! ¡Cálmense! ¡Yo no le prometí nada a nadie! ¡Eres simplemente increíble! ¡Por fin encontré a la estrella de nuestra escuela de modelos! ¿Y tú quién eres? ¡Nos arruinaste la pasarela! ¡Déjete! ¡Yo solo buscaba el baño! ¡Me equivoqué de puerta! ¡Nate, eso es ridículo! ¡Cómo que ella es una estrella! ¿No lo entiendes? Los patrocinadores la vieron como un soplo de aire fresco. Y están ofreciendo mucho dinero. Tenemos que conseguirla. ¿Qué, qué? ¿Un soplo de aire fresco? ¿No querrán decir más bien una flatulencia? Ay, bueno, de acuerdo. Ok, que firme el contrato. ¿Contrato? No se arrepentirán. ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Pero qué ridícula! Sí, creen. ¡Estupenda! ¡Musa de mi corazón! ¡Vamos a ganar el baño antes de que alguien venga! Ya hace falta reunirnos para el chisme. ¡Chin! ¡Está ocupado! ¡Ah! ¡Otra vez se encerraron las secretarias! ¡Oigan, necesitan abrir la puerta! ¡Tenemos que maquillarnos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abran paso! ¡Tengo una emergencia! ¿A dónde crees que vas? ¿Que no ves que hay una pela? ¡Te lo juro que estoy en una emergencia! ¡Ahí, te te haste! ¡Qué bruta! ¡Genial! ¡Yo no pienso usar el mismo baño que ella! ¡Vámonos, chicas! ¿Y ya te fijaste en su nuevo corte de pelo? ¡La pobre hasta parecía una anciana! ¡Uy! ¿Y cómo la hiciste para entrar? ¡Lo siento! ¡Pero de verdad necesito ir al baño! ¡Ey! ¿Por qué no te fijas? Por cierto, ¿y tú quién eres? Creo que no nos conocemos. ¡Soy la nueva modelo! Vine de mi pueblo a conquistar la ciudad. Terminé aquí de Chiripa y me contrataron. ¡Vaya, qué suerte! No te pases. Eso sí que es chisme. Soy Cindy, trabajo en la recepción y mía maquilla. Eh, encantada de conocerlas. ¿Y quién es ese tal Tyler? Ah, es el hijo del director de la escuela. Sustituye a su papá mientras está de vacaciones. Aquí todos trabajamos medio tiempo mientras estudiamos la uni. ¡Oh, por Dios! ¡Una escuela de modelos! O sea que yo también puedo estudiar la universidad. ¡Oh, santo cielo! Bueno, vámonos. Que si no, Casey se va a enojar y nos va a ir mal. Eh, ¿y quién era Casey? ¡Chicas, por favor, espérenme! ¡Enseguida voy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Parpel! ¡Tiler! ¿Por qué aceptaste ese contrato, eh? Traer a nuestra escuela a una simplona. Pues esta no es nuestra escuela, es de mi padre. Y de hecho, ¿eso en qué te afecta? Tú deja que aprenda y ya. Además, eso nos va a traer más dinero. Yo hasta la invitaría a tomar un café. ¡Estás demente! ¡Ella no está a tu altura! ¡Ya llegué! Vine a enseñarles lo que puedo hacer. No hace falta, ya nos has mostrado suficiente. ¡Lárgate de aquí! ¿Que no ves que estábamos conversando? Sí, preciosa. Muéstranos lo que tienes. Bueno, si tanto lo insisten... ¡Vuela! ¡Soy toda una artista! ¿Pero qué demonios fue lo que hiciste? ¡Esa era una foto mía con Tyler! ¡Quiero que te largues de aquí ahora mismo! Pero fue solo un accidente, yo no quería... ¡Fuera! ¡He dicho que te vayas! ¡Y no te atrevas a volver a entrar aquí! ¡Pero qué idiota! ¿Y ustedes por qué se quedaron callados? ¿Por qué no le dijeron tan bien que se largara? ¡Imbéciles! ¡Casey, espera! ¡Oh, mis dulces abecillas! ¡Qué guapas están el día de hoy! ¡Inushka, has adelgazado demasiado! ¿Qué pasó? ¿Alguien te rompió el corazón? ¡Oh, mi pobrecito! ¡Naitic! ¿Qué te parece mi nuevo look? ¡Simplemente perfecto! ¡Eres la estrella de mi corazón! ¡Ebushka, querida, ven aquí! ¡Vamos a tener una clase de depilé! ¿Depilete? ¡Yo se filetear bien la carne! ¡Desfile, tonta! ¡Es la pasarela de las modelos! ¡Ah, la pasarela! ¡Anita, no regañes a Eva! ¡Enséñale cómo se hace! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Increíble! ¡Eres increíble! ¡Eva, ¿quieres intentarlo? ¡Claro que quiero! ¡No creo que pueda ser tan difícil! ¡Esele un palo en el hombro! ¡Uno, dos, uno! ¡Ay! ¡No te preocupes, Evita mía! ¡La primera vez a nadie le sale bien! ¡Y menos con las piernas torcidas! ¡Por cierto! ¡Qué clase de ropa traes puesta! ¿Acaso te gusta el estilo Oversize? ¿Qué es eso de Oversize? Es un atuendo de proporciones voluminosas, pero no pasa nada, querida mía. Ya le vas a agarrar el truco. ¿Algo voluminoso? ¡Oh, creo que ya sé lo que es! ¡Es como lo que usa mi abuelo en el pueblo! ¿Por qué se están riendo? ¡Se van a caer de envidia cuando lo vean! Ajá, algo así de cringe. No lo quiero ver nunca. Bueno, chicas, ya basta. Ahora tendremos una charla en clase. ¡Vayan al salón! ¡Me los van a pagar! ¡Ahora miren nuestra nueva colección! ¡Me inspiré en los colores de la marca de Crazy Casa! ¿Cómo lo ven? ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué les parece mi Oversize? ¡Pero qué patética! ¿De dónde sacaste eso? ¡Perfecto! Querida, eres simplemente increíble. Eres tan creativa. ¡Pero cómo lo hiciste! ¡Esto es una obra maestra! ¡Gracias! Los traje del campo y los adorneé un poquito. ¡Tienes demasiado talento! ¡Eres mi musa! ¡Pero qué musa! ¡No es más que la loca de su pueblo! ¡Cáchate! ¡No le digas eso a mi Evoska! ¡A ver, practica mi vida, practica! ¡Ay, Eva es tan agraciada y tan linda! ¡Soy una estrella! ¡Soy irresistible! ¡Silencio todas! ¡Basta! Evoska, siéntate en tu pupitre. El día de hoy vamos a aprender los colores de moda de la temporada con el sistema Pantone. ¡Esta campesina es muy molesta! ¡Tenemos que ponerla en su lugar! ¡Hacen buena pareja! ¡Pero Casey es mala! ¡Cómo pudo enamorarse de ella! ¡Ojalá yo fuera su novia! ¿Sería tan bonito? ¡Oh, Tyler! ¡Eres como un sueño! ¡Lástima! ¡Que probablemente hasta me odies! ¿Qué estás mirando? ¿No tienes nada que hacer? Casey, ella solo pasaba por aquí. ¡Lo siento! ¡No quería incomodarlos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya viste lo que hiciste, idiota! ¡Hiciste que se me cayera el agua! ¡Déjame arreglarlo! ¡Yo te arreglo tus cosas! ¡No vas a arreglar nada! ¡Tú solamente empeoras todo! ¡Eva, no te preocupes! ¡La de la limpieza vendrá! ¡Ándale, vete! Eh, está bien. Mejor me voy. Eh, toma. ¿Por qué le dices que no se preocupe? ¿Acaso te volviste loco o algo? Bueno, Casey, yo solo trataba de ser educado. ¿Eres educado con esa piojosa? ¡Estás loco! ¡Vete al diablo! Casey, espera. ¡Wow! ¡Qué suela! ¡Pero qué atrasada! No había visto zapatos de marca. Chicas, no se desesperen. Ya verán que pronto se saldrá de la escuela. Yo se los prometo. ¡Adam! ¡Te queremos tanto! ¿Y por qué no me has llamado? Ah, ¿por qué no humillamos a esa pueblerina en vivo? La voy a invitar a una cita y ahí nos volamos. ¡Wow! Esa idea es súper vale. ¡Ey, Eva! ¿Qué es lo que vas a hacer hoy en la noche? Eh, voy a ordeñar la vaca. ¡Ah, claro! Ya no estoy en el campo. Entonces, pues nada. Apenas ayer seguí ordeñando vacas. Y hoy ya estáis modelo. Hay que joderla como la lechera. Entonces, ¿qué, Eva? ¿Ya no tienes planes? Entonces, ¿por qué no sales conmigo? Eh, ¿una cita? Es amigo de Tyler. ¿Ada me puede ayudar a acercarme a él? Pues claro. O sea que además hablas sola. Eh, ah, ajá. Me encantaría. Quiero salir contigo. Entonces, nos vemos más tarde en mi casa. Paso por ti en el coche. En el coche. Va a pasar por mí en un coche. Rápido, escóndanse. Al parecer, ya vienen. No olviden grabar todo en directo. Eboshka, vamos. Siéntate. ¡Pero qué casona! ¿Por qué soy tan torpe? Yo la limpio. Pero qué bruta. Vamos, grábenlo. Ya está empezando a ser muy cringe. Creo que esto no funciona. Ah, ¿dónde tienes tu trapeador? Ah, no importa. Yo lo busco. Quedará limpio en un instante. Beba, ¿qué estás haciendo? No hace falta. Pues es que no me molesta. Ya voy. Qué cringe. Dame tu teléfono. Hola, suscriptores. La nueva modelo está limpiándome la casa. Y además lo está haciendo con mucho estilo. ¿Qué les parece? ¡Ya! Tyler, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy viendo su transmisión. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué la ponen en ridículo? ¿Qué, qué? ¿Cuál transmisión? ¿Estamos en la televisión? Hermano, ¿qué te pasa? Nosotros solamente nos divertíamos. No dejaré que continúen burlándose de Eva. Vámonos de aquí. No entiendo. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está defendiendo a Eva? No tengo ni la menor idea. ¿Y ahora qué mosca le picó a ese Tyler? Están burlándose de Eva. ¿Qué? ¿Se fue con ella? ¿Y no te fijaste que además se puso a defenderla? Pero yo creía que era una broma. Tu novio se ha vuelto loco, Casey. Tenemos que hacer algo antes de que empeore. No es justo. Lo voy a matar. Primero se va al casino con Adam sin avisarme. Y ahora defiende a esa pueblerina estúpida. ¡Ya estoy harta! Calma, 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 Casey. Ya resolveremos este asunto. Ariel, tú eres su asistente. Se supone que tienes que vigilarlo. No le quites los ojos de encima. Está bien. Cálmate. Tienes que revisar cada una de sus llamadas. ¿Y a dónde va también? ¿Y yo qué? De hecho, ahí pensaba hacerme la manicura. Vaya, o sea que no quieres que te ayude a que tú y Adam finalmente estén juntos. ¿Quieres? Sí quiero. Pero no parece darse cuenta de mis indirectas. Pues ve rápido a la oficina y ponte a vigilar de una buena vez a Tyler. Está bien, está bien. ¿Y la manicura? ¿Crees que puede hacérmela? ¡No! ¡Y yo vente de una vez! ¡Todos me tienen harta! ¡Idiotas! Papesillas, el día de hoy les tengo preparada una pasarela. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué están esperando? Enseñen sus trajes de baño. ¡Eva, vamos! ¡Tú también! ¡Eh, ya voy! ¡Un segundito! ¡Dame un segundo! ¡Eva! ¡Tú tranquila! ¡Tú ya estás delgada! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora necesito que me enseñes lo que has aprendido! ¡Bravo! ¡Bravo, Eva! ¡Eres la estrella de mis ojos! ¡Eres hermosa! ¡Oye, Nate! ¿Pero qué haces? ¿Estás diciendo que esta es mejor que nosotras? ¡No te ofendas, cariño mío! ¡No estés celosa! ¡Es solo que Evochka está haciendo un gran progreso! ¡Cada día me sorprende más tu talento! ¡Gracias! ¡Me alegro mucho de que lo notes! ¡Tenemos que arruinar su desfile! ¡Ya estoy harta de aguantar a esta campesina! ¡Evochka! ¡La rosa de mi jardín del Edén! Necesitamos más colores. Ok, Anitta está, Lily está... ¿Y Eva? ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Tira eso rápido! Así no se hace esto. Tienes que usar colorante. ¡Caray! ¿Nunca antes había visto algo así? Me pregunto qué clase de cosas habré en tu pueblo. Gallinitas mías, ya dejen de cacarear y prepárense para el espectáculo. Tienen que gustarle a los sponsors. ¡Ajá! ¡Cuánto quisiera que alguna de ustedes consiguiera el contrato en Milán! ¡O en París! ¡Ajá! ¡Y Eva en Grinchgeópolis! ¡Ey! ¿Qué acaso no han leído las noticias? Eva es la persona más mencionada en la prensa. ¡Es una estrella! ¡Vamos, Nate! ¡Hay una cuestión importante que discutir! Adelante, vamos, querida. Chicas, creo que ha llegado la hora de bajar a esta disca estrella del cielo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Dónde está su vestido? Aquí tienes, córtalo. ¡Ahora hay que salir corriendo! ¡Natic! ¡Tenemos que hacer unas cosas! Entonces le hacemos como te dije, pero no se tarden, pequeñas. Ya casi comenzamos. ¡Muy bien! ¿Dónde está mi vestido? ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¡Caramba! ¡Esas víboras te lo estropearon! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eva, cariño! Vas a ver que se nos ocurrirá algo. ¡Pero ya no tenemos tiempo! ¡El espectáculo ya empezó! ¡A ver, sécate esas lágrimas, linda. ¡Nate va a arreglar el desastre! ¡Oh! ¡Muy bien, chicas! ¡Reúnanme esas botellas de agua! ¡Vamos, rápido! Queridos amigos, nuestra escuela de modelos se complace en presentar una nueva colección. ¡Yahú! ¡Conozcan a nuestras estrellas! ¡Genial! ¡Se ha esfumado! ¡Los contratos son nuestros! ¡Pero qué increíble! ¡Toda la ropa es increíble, ¿cierto, Tyler? Sí, sí, increíble. ¡Oye! ¡Ni siquiera lo estás viendo! Ah, ¿dónde está Eva? ¿Por qué no está Eva? ¿Para qué quieres a esa apestosa? ¡El que no esté me parece genial! ¡Woo! Y ahora les voy a presentar lo más destacado de mi colección. Yo le llamo el Grito de Plástico. ¡Woo! 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 Ella es simplemente impresionante. ¿Qué? ¿Qué demonios se cree que está haciendo ese idiota? Chicas, qué pesadilla. Está robándonos nuestra fama. ¿No? Eva, tú eres increíble. ¡Maléjate de ella! ¡Es una piojosa! ¿Pero qué te pasa? ¡Tú déjame! Eva, eres la mejor. Te daremos dinero por promocionar nuestra colección. ¡Eva, espera! ¡Eres un tonto, Tyler! ¡Eres un imbécil! ¡Eva, espera! ¡Eva, espera! ¡Ay! ¡Oh, Tyler! ¡Qué vergüenza! ¿Para qué me querías? Yo quería decirte que te veías muy bonita en la pasarela. ¿Yo? ¡Oh! Pues, gracias. Eva... Yo quisiera invitarte a una cita. Solo tú y yo. ¿Conmigo? ¿Y qué hay de Casey? ¡Olvídate de Casey! ¡Vamos! ¡Ve a cambiarte! ¡Eva, en verdad me alegra mucho que hayas venido! ¡De visita! ¡Oh, perdón! No te preocupes. No fue nada. Ok, déjame voy a pedir comida al restaurante y luego comemos. ¿Qué dices? ¿Cómo con un restaurante? En nuestro pueblo preferimos cocinar. ¿O es que tú no sabes? No, no era por eso. Ah, pues entonces cocina. ¡Qué necesidad de pedir comida! ¡Ay! ¡Ya estás lista para freír huevos! ¡Pero qué divertida eres, Eva! Me... ...gusta tanto que seas... ...sencilla. Eh, Tyler, límpiate las manos. Perdón. ¡Sorpresa! Les venimos a traer una pizza. ¿Acaso estaban besándose? Hermano, ¿qué acaso no nos esperabas? No te atrevas a contárselo a Casey, ¿me oyes? Hermano, soy tu mejor amigo. No le voy a decir nada. Y tú también, Ariel. Por supuesto, Tyler. Soy tu asistente. No te voy a defraudar. Bueno, que tengan buenas noches. ¡Nosotros ya nos vamos! ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, perdón. Todo esto es mi culpa. No debería haber venido a tu casa. No digas eso. ¡Rayos, los huevos! ¡Ah! ¡Case! ¡No te la vas a creer! ¿Y ahora qué pasa? Menos mal que estoy sentada, chicos. ¿Qué sucede? Tu Tyler está teniendo una cita. ¿Qué? Será mejor que te sientes. Él invitó a la pueblarina a su casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Cálmate! Respira hundo, amiga. Me voy a vengar de esos dos. Sí, voy a hacer que se vayan de esta escuela antes de que el padre de Tyler vuelva de sus vacaciones. ¡Los voy a destruir! ¡Malditas! Ok, mantén la calma. Actúa como si no hubiera pasado nada. ¡Ustedes! ¡No le digan ni una palabra de esto a Tyler! Dejemos que siga pensando que soy idiota y que no sé nada de esto. ¿Me oyeron? ¡Excelente! Tyler y Eva se van a arrepentir muchísimo por haberme traicionado. Tyler, ¿por qué no contestaste ayer el teléfono, ah? Me preocupé mucho. ¿Salió seis? Perdón, estaba muy ocupado y cansado. ¿Tu turno? ¡Ey! ¡No te duermas! Lo siento. Voy a comprar una escuela de modelos. ¿Y ni siquiera tuviste un par de minutos para llamarme y decirme que estabas bien o algo? ¡Finalmente te alcancé, Tyler! Casey, he estado muy ocupado. Ya sabes que yo nunca te mentiría. Mira bien, Tyler. Te estoy ganando en tu juego. ¿Tu turno? No queda mucho tiempo antes de la pasarela. Yo solo quiero desearte buena suerte. Gracias, aunque no estoy segura de que pueda hacerlo. Te va a ir súper bien. Tan solo sé tú misma. Todos te admiran por tu sencillez. Eso es muy único en ti. ¿Esto es tuyo? Sí. Lo vi en una revista y decidí comprarlo. Olvida las revistas. Hagámoslo a tu manera. ¡Foto, foto, foto! Mira esto. ¿Te gusta? ¡Mucho! ¡Ah! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero qué linduras! Solamente tengo que añadir algo. ¡Wala! El traje de nuestra princesa está listo. Les doy un minuto a solas, tortolitos. Yo ya me voy. ¡Súper! Tyler, yo definitivamente voy a firmar hoy un contrato. Gracias a ti. ¡Vámonos! ¡Adam! Con este tipo de evidencias no se la van a acabar. ¡Ajá! ¡Vámonos antes de que nos descubran! ¡Formamos un gran equipo, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Pero, Adam! ¡Espera! Adam, ¿estás listo? Casey, no te preocupes. Todo irá bien. Rayos, ¿dónde está Eva? Tenía tantas ganas de verla. ¡Es ella! ¡Nuestra estrella Eva! ¡Te estamos ofreciendo un contrato en nuestra agencia. ¿Qué les parece esto? ¿No se lo esperaban, eh? ¡Ahí lo tienen su santo Tyler! ¡Y su tonta aldeana Eva! ¡Sensacional! ¡Es un escándalo! ¡Mi padre se va a enterar de esto! ¡Bájate ya del podio! ¿Y qué diría tu padre de saber que su hijo me está engañando a mí? ¡La hija de un millonario con una tonta campesina! ¡No me parece bien que alguien como Tyler esté a cargo de esta escuela de modelos, chicos! ¡Por eso yo voy a hacerme cargo temporalmente! Vámonos de aquí, Eva. Dejemos que se haga bolas con la escuela. ¡Adiós, losers! ¡Ya tienen lo que se merecen! ¡Aguarden! ¡No se vayan! Pues ya estuvo. ¡Ahora me iré a mi nueva oficina! ¡Por favor! ¡Por detalles, por favor! ¡No se vayan! ¡Tállame! ¡Desde cuándo están juntos! ¡Acláranos la situación! ¿De verdad tienes una relación con Tyler? ¡No tiene comentarios! ¡Contrato! ¡Que firme este contrato! ¡Vamos, Eva! ¡Firme este contrato! ¡Vamos! ¡Te necesito! ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? Bueno. ¡Por fin estamos a solos! ¡Ven aquí, mi gatito! ¡Aléjate de mí! ¿Acaso estás mal de la cabeza? Cariño, ¿me llevas a un restaurante? Por supuesto, preciosa. ¿Qué? ¡Casey me echó mentiras! ¡Ella me lo prometió! ¡Me lo prometió! Cariño, ¿no estás cansada? ¡Claro que no! ¿Cómo puede una cansarse de la fama? Siempre estuve seguro de que eras una bomba con patas. ¡Prueba! ¡Esto es vida, ¿verdad? ¡Esto es vida! ¡No llores! ¡No es tan malo que la escuela esté en quiebra! ¡Ni modo! Tu papi millonario nos dará el dinero. ¡Tú no entiendes! ¡No tengo un padre millonario! ¡Lo inventé todo para andar con Tyler! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar tres casas más! ¡No es tan malo que la escuela esté en quiebra! ¡Hola! Chicos, hoy no tenemos ningún vlog, así que pueden descansar un rato. Por favor, cuéntenos si les ha gustado este video. Y también díganos cuál de nuestros últimos vlogs les ha gustado más, chicos. ¡Queremos saberlo de verdad! ¿Y qué actor les ha gustado más en el video de hoy? Dejen sus comentarios. Y también, díganos qué piensan de la pareja de Eva y Tyler. Escribe un comentario y tal vez... ¿Se den un beso? Sí, así es. No está mal. Y comenten qué piensan de la transformación de Nate. Creo que este es de los cambios más hermosos que hemos tenido por aquí, ¿saben? Sí, sí. Nosotros... ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! ¡Los queridos! Hazlo rápido. ¿Un contrato? Naitic, ¿qué te parece mi nuevo look? Simplemente perfecto. ¿Eres tan tan qué? Voy a hacer que se vayan de esta escuela justo antes de que mi papi vuelva de sus... No, su papá... ¡Tyler! Sí. Ahora tendremos que charlar en clase. ¡Vayan al salón! ¿Chicas? Ay, ella es tan agraciada y... ¿Qué? ¡Taylor Chita! ¿Se puede, verdad? No. Eva, evita. Prepárense para el espectáculo. Tienen que gustarle a los... Espera, ¿dónde va? Te estoy hablando. Eres muy divertida, Eva. Todo va a salir bien, querida. Enseguida. No sé ni lo que... Ahí voy. ¿Cos? Ccenting now to... Makes me feel like... Gracias.